Bueno, volvemos a Tepín, hombre, príndeme la bandera para estar atento. Estaba hablando yo aquí con los muchachos Fonseca, ¿verdad? Y cuando este PIN me dice, vámonos, Jaime también, dan ese banderazo previo. Bueno, se corrió el domingo la primera competencia de Endurance. Endurance quiere decir una carrera más larga, de más resistencia. Ahora, por el tipo de pista y por algunas cosas que me explicaban los de la asociación, que todavía no existen las condiciones, se hizo a dos hits de media hora, con un intervalo antes, en la otra pista, cuando se corría en la parte de abajo del autódromo. Era a los 28 minutos y habían 4 minutos para cambio de piloto y había que hacerlo en carrera. Era toda una muy bonita oportunidad de ver los equipos trabajando, cargando gasolina, el piloto cambiando, pero ahora todavía no se hace así. Pero son hits de media hora y en media hora, señores, hay mucho que caminar. ¿Cansa media hora, Andrés? A ver, en esa pista en especial sí, porque es muy trabado y uno no le da tiempo de relajarse en la recta y descansar, sino que siempre hay curvas y frenadas y acelerar. Y mucha concentración. Mucha concentración. Eso cansa, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hay que hacer entonces para soportar media hora en ese ritmo? En el caso de Andrés le salió muy bien, porque él cuando logró pasar a John, él ya se mantuvo y pudo relajarse y pudo tranquilizarse y pudo hasta, pues, no poner tanto sufrir el kart, sino que mantenerlo y conservarlo. En el caso mío fue muy diferente, porque desde yo, desde la primera vuelta que salí, tuvo el pique con Jan Valeri y con Brando Marcel por toda la media hora completa. O sea, no tuvo descanso, no pudo hacer, no pudo hacerse ningún... Más bien terminé, nunca me había cansado tanto, ni siquiera un endurance que es la media hora completa y en la pista pasada no era ni un 25% lo que me cansé esta vez, porque sinceramente terminé bastante cansado porque Jan tuvo una pelea muy fuerte. Sí, 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 claro que sí. Bueno, como el tiempo pasa, Ping, deme la bandera verde. Entonces, vámonos para nuevamente la pista de kartismo en el autódromo La Guásima para ya empezar a comentar con ellos dos. Bueno, estos son los momentos previos, ¿verdad? Un poquillo tenso, Andrés. Sí, porque ya en la salida uno siempre se pone nervioso. ¿Y a usted le tocó primero? Sí, a mí me tocó primero y sinceramente no sabía que se me iba a tocar de primero o en segundo, dependía de cómo se montaron los otros pilotos, pero me tocó primero. Ah, era una estrategia, dependiendo... Sí, era una estrategia. Sí, como todos son dos pilotos, dependiendo los rivales, así escogían ustedes quién iba primero. De hecho, lo cambiamos nosotros. Ahí lo vemos. Antes de que Andrés estuviera montado, yo fui el que leí la vuelta de reconocimiento y después cambiamos. ¿Por qué? Porque era una estrategia. Ah, ya era la estrategia. Resultó la estrategia. Sí, claro. Es que en Endurance no es tanto de ver quién hace más rápido las vueltas, ya que no es una hora completa y no es tiempo acumulado. Entonces, de nada sirve matarse con el kart y gastar las llantas y el motor para que... Porque al final no cuenta el tiempo, sino más la posición. La posición definitiva. Sí, entonces tenía que cuidar el kart para que Charlie se montara con buenas llantas y el motor... Ah, ¿el motor y las llantas son las mismas? ¿No se pueden cambiar? No, no se pueden cambiar. El motor y las llantas tienen que ser las mismas que se ve en el primer hit. Hay que cuidar todo. El motor tiene que ser el mismo. Exactamente. Bueno, ahí están, ¿quién? A vuelta de reconocimiento ya, ¿verdad? No, no. ¿Ya se lanzaron, no? No, no, no. Todavía no los han lanzado. Están haciendo la vuelta de reconocimiento. Ahí están agrupándose. Sin embargo, pues, rapidito los mandaron a la pelea. Yo creo que ahí sí, ya vamos a entrar. Sí, ya salieron. Sí, ahí vemos adelante a John Marcel, que hizo pareja con John Valerio. Y yo, muy bien, Marcel. Sí, salió con mucha energía. Iba decidido. Y atrás tenían al número 25, Reúl Lio o Fernando García. No, 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 a Neil Carbosa. Ahí en ese momento, exactamente, le acaba de pasar a Daniel Carbosa. Sí, a Daniel Carbosa le pasó. Es que yo lo dejé pasar porque, como era de mi equipo y él andaba mucho menos peso y más rápido, entonces de nada me servía retenerlo. Y ya, no sé en el momento, pero ya a Neil ya va a primer lugar. Sí, a Daniel va. Ya le pasó ahí a John. Igual con la pelea, entonces adelante va John Marcel. Sí, sí. Y atrás va usted Andrés. Sí, atrás va John. ¿Costó pasarle a John? Sí, yo sabía, de por sí era una carrera de media hora, entonces yo no me iba a arriesgar al principio para ya entromparme y perder la carrera, sino que muy tranquilamente me quedé atrás esperando el momento, un buen momento. ¿Dónde podía pasarle? Sí, sí. ¿Presentaba el John Marcel, presentaba algún punto débil que usted le fuera ya controlando a Chávez de las vueltas? Este, al principio no, al principio él andaba muy rápido y no se equivocaba mucho, pero ya conforme había vuelto se fue cansando y lo fui presionando y empezó a cometer un poco más errores y en uno de esos me le pude pasar. Sí, definitivamente, pero fue una mordidita fuerte. Ya ahí veo que le empieza a atravesar un poquito, a sumarle la trompa, como decimos en los deportes de motora, presionarlo. Y apareció el tráfico intenso ya. Sí. ¿Afecta un poco ahora los reservados? Sí, en especial en esa pista ya no hay que tener muy poco espacio y si ya le pasa y yo no le puedo pasar, se me baja. Sí, por hecho, si le deja uno en medio. Sí, sí. Si le deja uno en medio, ahí el problema es poder quitarse el de en medio. Aunque sea, venga lapiado, ¿verdad? Con lo que decimos lapiado, que venga metiéndolo vuelta, pues siempre meter un piloto en medio cuando uno, cuando es un piloto, está en una mordida, es un problema. Sí. Ahí lo está presionando un poquito ya. Eso exactamente. Sí, eso, ahí me atrasó un poco, pero después vuelvo a recuperar. Sí, se le atrasó el 11 ese. El número del 11, sí. Creo que es el 11 de la Chavieza y... Pero, eh, ya lo re... ya... Ahí todavía no le pudo pasar. Pero, por hecho, no le pusieron bandera azul ni nada. Eh, porque ya se estaba... Se la pusieron una vuelta completa hasta que Sergio no se la puso. Hasta que le reclamó. Le está diciendo que le naque la bandera. Sí. ¿Puede un piloto hacer eso, pedir una bandera azul o es criterio del... 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 Sí. ¿Del juez nada más? No, sí. O sea, si el juez no lo ve, ya uno... ya... o sea, uno no puede decir desde un principio ya. Si usted, después de una vuelta, lo viene estorbando, ya usted sí le reclama al juez para que le ponga la bandera azul. Pero eso no es el caso de un piloto que... que... que venga una vuelta atrás. Una vuelta atrás. O sea, si nada más... la única... la única opción es cuando usted viene lapeando, como usted ahora, a la... a un rezagado, tiene que quitarse ya del campo o puede ser descalificado. Es que estamos viendo en este momento, es uno de los veteranos del cartismo, que es Alejandro López, quien corre con su hijo Arturo. Alejandro López, pues, eh... Alejandro puede tener unos 20 años de estar dentro del cartismo. Corre solo en estas ocasiones. ¿Van ahí... sigue la mordida? O sea, ahí ya lo... lo alcancé. Ahí lo alcanzó y ahí lo está... lo está presionando. Pero casi que no hay un punto donde uno puede decir dónde se pasa. Sí. Bueno, en el punto que más... que más, más, más... hay rebases, ese es el punto que... que ahorita le digo, esta que ahorita van a pasar, esa es la Z. Y después de la Z, en esa recta es muy importante porque la... ya... la frenada es conforme al piloto. Ya si el piloto frena más adentro, pero... en... digamos, en esa ocasión que acaba de pasar, si... si se la va por dentro, es muy difícil que lo pase. Porque el piloto puede coger su línea que quiera. Si él quiere, coger su línea de la izquierda y no lo va a pasar nunca. Pero... este... por eso es que cuesta bastante. ¿Qué era lo que tocaban tanto ustedes en su car? No, ese es el... Diga, bueno, a ustedes los vi también, pero... explíquenle qué significa el estar tocando las agujas. Bueno, las agujas es... es el... 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 el punto esencial del karting. Ahí está, ¿cómo es? El punto es... no, es que eso no, eso es diferente. Eso... eso es cuando uno tapa el computador para que succione gasolina y infrie el motor. Ahí le estoy pasando... Ahí... ahí la acaba de pasar ya, Andrés. En el error que hizo... Una desconcentración, creo. Sí, sí, sí. Porque él... Salió mal de la curva. Él... él... él toca... ve esto. Yo creo que sí es la repetición, ¿verdad? Sí, él toca algo y que... no entra bien a la curva. Por fuera le pasó... Sí. Tranquilamente. Tranquilamente le pasó por fuera. Creo que él tuvo... John Marcel tuvo una pequeña distracción... Exacto, sí. ...en ese momento de ponerle la mano en el carburador. Bueno... Buscando enfriar, me dijo usted. Buscando enfriar porque es de... en ese tipo de carreras se calienta mucho el motor y cuando usted tapa el carburador, en vez de succionar aire, lo que succiona es gasolina y donde tiene más gasolina el motor, lo enfría y eso baja la temperatura del motor y lo cuida bastante. Pues eso es lo que se hace siempre en todas las frenadas casi, cuando las revoluciones van... Bueno, terminó la carrera ahí. Daniel Calvoza primero, segundo Andrés Fonseca y tercero John Marcel. Así quedó este primer hit, definitivamente. ¿Le servía a ustedes, Andrés, ese segundo lugar? Sí, nos servía porque eso es lo que andábamos buscando. Sí, porque él mismo que ganó...